Hola, hoy hablaremos de materia y energía. Como ya sabemos, la química es la ciencia que estudia la interacción de la materia con la energía, así como los cambios que se originan en la estructura interna de ésta, acompañados de cambios en la energía. La química designó la palabra materia para englobar todo lo que existe en el mundo natural. Entonces, podemos definir materia como todo aquello que tiene masa, energía, ocupa un lugar en el espacio, es susceptible al cambio y no puede ser destruida. Por lo tanto, todas las cosas que conocemos, tú, nuestras casas, las mascotas, los árboles, el agua, los celulares, ya sean vivas o inertes, naturales o artificiales, están constituidas por materia. Y a toda porción limitada de materia se le llama cuerpo. ¿Te has fijado que todo a nuestro alrededor está cambiando continuamente? Los cuerpos se mueven de un sitio a otro. Las sustancias cambian de estado. Los aparatos eléctricos funcionan gracias a la energía eléctrica. Los alimentos cambian al cocinarse. Las sustancias arden, entre muchos otros cambios. Todas estas modificaciones en la materia se deben a la energía, que es la capacidad que tienen los cuerpos para producir cambios o transformaciones en ellos mismos o en otros cuerpos. La energía es una palabra muy conocida. Hablamos de energía solar, energía nuclear, energía del carbón, de la gasolina, incluso cuando las personas están cansadas, dicen que se les agotó la energía. La energía nos permite hacer muchas cosas, como por ejemplo, trabajar, ir a la escuela, hacer tareas, jugar, entre muchas otras actividades. La energía tiene varias propiedades. Se transforma, ya que se presenta de muchas formas y pueden cambiar entre ellas. Un tipo de energía puede convertirse en otro y se conserva, es decir, permanece constante cuando pasa de un cuerpo a otro. Esta característica se conoce como el principio de conservación de la energía. La energía, al igual que la materia, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Adicionalmente, se traspasa o se transfiere, es decir, que puede pasar de un cuerpo a otro y finalmente se degrada una vez que se usa la energía en una transformación determinada. Esta pierde parte de su utilidad, pasando a formas de energía menos útiles, en el sentido de que nos permite provocar menos transformaciones. Ahora veamos un ejemplo diferente al de las vacas. Cuando prendemos un carro o una moto, la energía de la gasolina hace que el motor gire produciendo movimiento y calor. La energía de la gasolina se degrada, pues cambia a otra forma de energía y pierde su capacidad de causar transformaciones. Decimos entonces que la energía se ha degradado o ha perdido calidad. Nunca decimos que se ha gastado. Es por todas estas razones que la química y su estudio son muy importantes para el ser humano. Gracias a la química podemos conocer toda la naturaleza, las propiedades y transformaciones de todo lo que nos rodea y con este conocimiento hemos logrado avances increíbles en múltiples campos de acción humana, como por ejemplo la agricultura, la medicina, la tecnología, entre muchas otras cosas.